Hace tres meses me compré un Apple Watch para ver si podía organizarme mejor, si podía tener mejor acceso a mis tareas, mi calendario y en general buscando ser más productivo. ¿Puede un aparato como estos ayudarnos en nuestra productividad en el día a día? Ese fue mi desafío y después de tres meses de uso creo que tengo una conclusión un poco más avanzada. Si estás pensando en comprarte un Apple Watch para mejorar tu productividad, bueno, en este video vamos a responder a dicha pregunta. Mi nombre es Roberto y te doy la bienvenida al Productivista. Cuando decidí probar la tecnología de Apple y comprarme un Apple Watch estaba bien indeciso en cuanto a qué modelo comprarme. Esto fue hace tres meses atrás y las alternativas son el Apple Watch Series 3, el Apple Watch Series 6 y el Apple Watch SE. Hay fuertes rumores, incluso hace tres meses, de obviamente el nuevo Apple Watch que es el Series 7 y que es lo que trae. Decidí partir el Apple Watch SE. Ahora, si tú estás pensando hoy día comprarte uno de estos modelos, podemos ir a MacRumors donde tienen la Buyer's Guide y nos recomiendan o no si comprar ciertos productos. En el caso del Apple Watch normal, las series tradicionales, esto salió en septiembre del 2020, es decir, hace 304 días que no se actualiza y en general el promedio es casi 400. Es decir, un poco más de un año. Cada poco más de un año sale una nueva versión del Apple Watch. Por lo tanto, podemos esperar que en promedio en los próximos 100 días vuelva a salir la versión nueva del Apple Watch que es el Apple Watch Series 7. Y aquí va mi primera recomendación para quienes, y los entiendo perfectamente, les gusta tener lo último en tecnología apenas salga. Si tú estás en ese grupo, bueno, espérate dos o tres meses. No hay nada peor que comprarse algo ahora y quedar obsoleto en dos o tres meses. Por lo tanto, espera estos meses, sigue los rumores que van a ir saliendo, las nuevas características y especificaciones que puede tener el nuevo Apple Watch. Porque en tu caso en particular, no importa el dinero, no importa el costo, importa sí tener la última versión tecnológica del producto. Por lo tanto, a tres meses de distancia, espérate. Ahora, si no quieres gastarte el dinero en la última versión y quieres ver una solución para probar, igual que yo, si es que esto te va a ayudar a ser más productivo. Bueno, el Apple Watch SE aquí en la guía de compra de Mac Rumors dice que está neutral entre comprar o no comprar un nuevo reloj. En particular, ¿por qué? Porque esta versión del reloj tiene todo lo mínimo suficiente para que puedas tener la experiencia del Apple Watch sin los sensores extra que te ayudan a medir una serie de cosas distintas que van a ir creciendo, obviamente, con el tiempo y que hacen que el reloj sea más caro. Y bueno, la principal ventaja del Apple Watch durante tres meses no tiene nada que ver con productividad. Y quizás esto ya te lo estabas esperando. Quizás tangencialmente tiene todo que ver con medir lo que uno está haciendo físicamente con su cuerpo. ¿Cuánto tiempo uno se pasa sentado? ¿Cuánto se mueve uno? ¿Cuánto duerme cuando se despierta? Ese tipo de hábitos que uno no tiene manera de seguir, de hacer seguimiento, con un aparato en tu muñeca todo el día vas a poder medirlo de manera asombrosa. Yo no me había dado cuenta cuán poco me muevo. Si bien uno tiene ciertas nociones, uno no se da cuenta si es que está todo el día, sobre todo el día que tenemos home office y estamos en la casa, entre el escritorio con el computador, el sofá y después la cama durmiendo. Es decir, si uno no activamente se propone hacer algo al respecto, se puede perder días, semanas, incluso años en que no va a moverse y eso va a tener un costo increíble para nuestro cuerpo. No solo medir lo que me muevo, sino que medir también cuando estoy durmiendo, cuando me voy a dormir, cuando me quedo dormido. A diferencia del teléfono que uno lo puede dejar en el velador, el Apple Watch mide efectivamente cuándo tú te duermes, cuánto te demoras desde que pones la cabeza en la almohada hasta que te quedas efectivamente dormido, cuáles son tus ciclos de sueño, cuándo duermes profundamente o no y si todo eso te ayuda a estar bien el otro día. Y de esa manera tú puedes empezar a conectar tus hábitos con tus resultados, algo que yo no me esperaba y ha sido muy, muy iluminador. Y vamos a la productividad propiamente tal en términos de cómo utilizo el reloj para manejar mejor mis proyectos, mis tareas, mi calendario y etc. La respuesta que probablemente no quieres escuchar es que no es la mejor herramienta para ser más productivo en ese sentido específico. La he utilizado de distintas maneras tratando de probar cuál me puede servir y no he encontrado algo que se quede conmigo. En particular mi manera de trabajar día a día es que estoy sentado con el laptop, ya sea en mi casa, aquí en mi estudio o en alguna cafetería cuando se puede salir. Pero estoy siempre con mi computadora y estoy también siempre con mi teléfono móvil. Por lo tanto tengo un acceso a una pantalla grande, a una pantalla brillante donde tengo mucha más conectividad y ¿para qué voy a utilizar el reloj si puedo utilizar el teléfono? Esa ha sido en general mi experiencia. He probado la aplicación de Todoist, tú sabes que yo uso Todoist, he probado OmniFocus que también la uso y puedo ver las tareas y puedo marcarlas como completadas. Pero si ya quieres empezar a ingresar tareas y cosas así es un poco más complicado. Se puede, pero es más complicado sobre todo si tienes el teléfono en el bolsillo. Ahora en particular, ¿para qué cosas me ha servido a mí? Yo utilizo Outlook y puedo ver mi calendario y me sale en mi pantalla de inicio mi calendario. Por lo tanto sé qué reunión viene a continuación. Si tengo una videoconferencia, si tengo que ir a buscar a mi hija al colegio o cualquier otra actividad que tenga me sale en el reloj. Incluso me sale cuando no hay nada más. Eso es un plus que me ha servido bastante. Segundo, el clima. Yo vivo aquí en el norte de Alemania y el tema de la lluvia y es horrible en términos de que tú no sabes si hoy día que hace sol y calor en una hora más puede estar lloviendo. Por lo cual es muy importante tener una noción del clima hora a hora y en eso el reloj lo hace muy muy bien. También lo tengo en mi teléfono móvil, pero el reloj me puede mandar notificaciones y me puede avisar. Y me lo muestra en mi pantalla de inicio. Así que también eso es muy bienvenido. Y finalmente la tercera complicación que tengo ahí que se llaman complications que tú puedes poner en tu pantalla de inicio. Es el que puedo con solo apretar un botón en la pantalla de inicio grabar un mensaje de audio. Eso es fantástico. Yo solía utilizar y uno de los primeros videos en este canal es cómo utilizar estas grabadoras digitales de mano. Porque cuando iba a caminar o tenía que ir a buscar a mi hija al colegio, etcétera, usaba esa grabadora de mano para capturar todas mis ideas. En este caso lo llevo en la muñeca, aprieto un botón, se graba en el ecosistema de Apple, con iCloud se conecta todo. Y puedo llegando a la casa ver mi teléfono móvil o ver mi computadora y están ahí mis mensajes de audio. En resumen, en estos tres meses estoy muy contento con la compra de mi Apple Watch modelo SE. Creo que es suficiente para lo que yo estaba buscando. Me ha servido en cosas que yo no esperaba y son gratamente bienvenidas. Y creo que tiene un potencial en términos de productividad muy, muy grande. Así que cuéntame, ¿qué te parece? ¿Qué estás pensando en comprarte? ¿Qué modelo estás pensando? ¿Qué tamaño? ¿Qué colores? Hay tanta variedad y es tan bonito el ecosistema de los Apple Watch que te invito en los comentarios a conversar. Y dale un like al video si te gusta, sobre todo si quieres que siga haciendo este tipo de videos y que realicemos ciertas aplicaciones en el Apple Watch para ver cómo mejorar nuestra productividad. Mi nombre es Roberto, te doy gracias por haber visto este video y nos vemos en un próximo video del productivista. ¡Gracias!